Muy buenas, en este tercer y último vídeo analizando el circuito de Arabia Saudí para el Gran Premio de Fórmula 1 vamos a hablar de los reglajes, de cómo adaptar los setups del Fórmula 1 para ir rápido y sobre todo también para conservar neumáticos, un poco más de un tema estratégico. Si empezamos por la carga aerodinámica, que es el tema principal yo creo cuando se habla de reglajes en Fórmula 1 pues hay que tener en cuenta que la carga aerodinámica es bastante baja puede llamar la atención porque teníamos 27 curvas, un ratio de curvas por kilómetro altísimo pero bueno ya vimos que muchas de ellas son a fondo, realmente apenas hay unas 6 frenadas a lo mejor alguna que otra más o alguna que otra menos, pero 6 frenadas al fin y al cabo en un circuito muy largo entonces la carga aerodinámica aquí pasa en segundo plano y tiene que ganar protagonismo sobre todo la velocidad punta algo en lo que Mercedes pues probablemente vaya bastante mejor, pero bueno habrá que ver si son capaces de conservar esa unidad de potencia porque ya dijimos también que aquí se desgasta muchísimo, que por cierto tenéis en la descripción una lista con los dos anteriores vídeos en la que incluiré también este por supuesto para que no os lo perdáis entonces aparte de esa carga aerodinámica bastante baja, el balance aerodinámico es decir cuánto pongo delante cuánto pongo detrás, cómo reparto entre el eje delantero y trasero esa carga aerodinámica pues yo creo que lo más importante es que esté equilibrada para que el piloto vaya cómodo podríamos pensar hoy vamos a poner mucha carga en el tren delantero porque como hay mucho cambio de giro brusco y demás pues necesito mucho apoyo en ese eje directriz, en ese eje delantero para cuando meto volantazo fuerte pero vas a tener un problema y es el sobreviraje que sea muy fácil perder el coche en entrada curva de velocidad media, de velocidad alta y eso no lo quieres para nada porque además es muy fácil que la pista se ensucie entonces si tienes la pista un poquito sucia y además demasiado agarre en el tren delantero, poco en el trasero y pierdes esa parte trasera, el coche te va a trompear rápidamente así que eso hay que evitarlo a toda costa luego en cuanto a las suspensiones pues quizá también haya que prestar especial atención a ese eje trasero porque si tienes mucho balanceo, es decir que el coche tiende a irse hacia afuera del tren trasero y no tanto el delantero, puedes tener mucho subviraje y eso pues bueno para el tercer sector por ejemplo a lo mejor no te afecta mucho pero para el primero sí que puede ser interesante ya no solo que tenga mucho agarre por la carga aerodinámica sino que bueno pues ese subviraje te puede evitar que a lo mejor cuando tenemos esas dos curvas enlazadas a derecha y luego a izquierda pues ahí sí que puedes penalizar bastante, entonces mucho ojo con eso porque las suspensiones tienen que evitar un subviraje excesivo sobre todo ya cuando estamos hablando de curvas de media velocidad en cualquier caso sí que se debe primar ese rendimiento en curva media, curva rápida es decir, si tienes que sacrificar un poquito con el tema de las suspensiones pues la frenada de la curva 1 la frenada de la 27 pues lo haces porque realmente donde vas a poder sacar más tiempo es en el resto de curvas enlazadas de velocidad media, velocidad alta, que bueno y con esto no me refiero a esta curva que son realmente como rectas sino realmente por ejemplo al sector 1, a las curvas 16 y 17 que son curvas pues de una velocidad bastante altas y en las que si tienes mucho subviraje pues puedes penalizar bastante, puedes tener que levantar más que tener que frenar más y eso te va a penalizar bastante y otra cosa y es la más importante en cuanto a las suspensiones es priorizar el agarre ya sabéis que con las suspensiones pues tenemos muchos elementos, algunos que son individuales de cada rueda otros que son comunes entre ejes del coche, luego tenemos elementos elásticos, tenemos elementos amortiguadores pues desde aquí estos elementos tanto elástico como amortiguadores tienen que trabajar en una sinergia perfecta para fomentar el agarre, si tú tienes por ejemplo unos muelles muy rígidos y unos amortiguadores muy muy blandos lo que va a pasar es que pierdas mucho agarre, el coche va a ser tremendamente nervioso, va a poder ser rapidísimo pero puede que penalices mucho la falta de adherencia, es decir el coche no se va a balancear, el coche va a ser muy estable en el sentido del propio chasis, no desde el punto de vista del pilotaje, que sí que va a ser muy nervioso y complicado entonces eso es lo que tú quieres evitar, tú quieres que aunque tengas a lo mejor ese balanceo que dijimos que había que evitar un poquito alto, aunque a lo mejor el coche cabece mucho, pero eso es digamos que un problema menor lo más importante es tener mucho agarre y como no vamos a tener agarre por aerodinámica pues tenemos que tener ese agarre mecánico que se le denomina gracias a la suspensión entonces a lo mejor tenemos que tener esos elementos elásticos un poquito menos rígidos que los amortiguadores trabajen muy bien con ellos y se alcance ese punto de oscilación óptima que siempre se busca con temas de dinámica vehicular, que por cierto el de Balap Academy esta semana estamos con el curso de dinámica avanzada, porque ya hicimos una dinámica básica así que si os interesa a todos los temas dinámicos de los coches de competición apuntaros al de Balap Academy y echarle un vistazo y el tema de los reglajes también, que para eso tenemos ya varios cursos y vamos a hacer clases y demás incluso alguna dedicado específicamente a algunos simuladores, así que si os mola el tema del sim racing y tal esto seguro que el Balap Academy os va a flipar, ¿vale? pero bueno, pequeño disclaimer este aparte como digo, las Super Series tienen que fomentar sobre todo el agarre mecánico si pasamos a hablar por ejemplo de los frenos, pues aquí no tenemos un problema de refrigeración de los frenos podemos tener unos conductos un poquito más pequeños ojo con la suciedad del aire, eso sí, porque toda esa suciedad se puede terminar metiendo los frenos y entonces sí tendremos un problema, pero hay tantísimas zonas para refrigerar los frenos además las pocas frenadas que hay están muy muy separadas sabemos que además es un circuito larguísimo entonces bueno, esas seis frenadas muy bien repartidas con muchísimo metro entre ellas hace que no sea un problema realmente complicado habrá que jugar mucho también por supuesto con el tema del balance de freno porque aquí pues hay dos, tres frenadas fuertes como vimos y unas tres frenadas o el resto, ¿no? de una intensidad media porque son curvas altas entonces jugar con el balance de freno que ya sabéis que retiene el ten trasero que también hicimos un vídeo hace poco hablando de esto pues va a ser muy interesante, ¿no? porque es dar un poquito de toque de freno es decir, si tú tienes el balance de freno muy adelantado vas a tener un poquito de subviraje al pisar el freno pero si empiezas a meter el coche en curvas reduciendo marchas eso va a retener el ten trasero entonces sí que va a ser más nervioso para meterse en esa curva de alta velocidad así que quizá por ahí se puede equilibrar bastante el tema del balance de freno con la retención del freno motor además si tenemos unas suspensiones, vamos a decir, blanditas, ¿no? entre comillas para las frenadas fuertes eso va a hacer que tengas mucha transferencia de peso al ten delantero y por lo tanto necesitas para optimizar la frenada un poco más de presión de frenado en el ten delantero entonces para eso te convendría un balance de freno adelantado lo bueno pues que los pilotos pueden ir jugando con esto del volante así que no hay ningún problema para adaptarlo a las diferentes curvas a las diferentes zonas y bueno, como pequeña mención me gustaría también hablar del tema del diferencial que ya sabéis que es este elemento que reparte el par entre las dos ruedas pero que también trabaja en digamos que en por inercia cuando tú levantas el pie del acelerador ahí hay otro mecanismo diferente ya digamos así que va a modificar cómo se comporta una rueda respecto a la otra en este caso en el tren trasero entonces en este caso el diferencial en retención cuando tú estás frenando o por inercia no te interesa mucho porque al final tenemos bueno, esas dos, tres frenadas fuertes es la que vas entrando en curva todavía pisando mucho el pedal del freno entonces ahí sí que te puede interesar pero luego tenemos muchísimas curvas que son a fondo a lo mejor hay que levantar un poco reducir alguna marcha y volver a pisar a fondo entonces cobra especial protagonismo sobre todo el diferencial en salida de curva o en aceleración y aquí yo creo que va a haber que bloquearlo bastante porque no se estima un estrés de los neumáticos por estrés longitudinal muy alto por lo tanto puedes tender a bloquearlo más y esto te va a ayudar a salir con más fuerza por supuesto y además tener mejor agarre en un circuito como este con tantísima arena que se nos puede colar pues es muy interesante así que como resumo en general lo más importante sin duda es el equilibrio del coche es decir que todas estas piezas funcionen perfectamente para que el piloto vaya cómodo que esto prácticamente en todos los grandes premios lo digo pero aquí tenemos una mezcla de factores bastante importante tenemos unas temperaturas en el desierto que pueden caer bastante porque es nocturno que es verdad que no se prevén temperaturas muy muy bajas pero ya estamos de noche ya no pega el sol entonces la temperatura de la pista puede ser bastante baja tenemos un circuito con un agarre ya de por sí bajo se nos puede colar además también mucha arena y en la zona sucia estar tremendamente sucia perdemos más agarre todavía luego además la carga aerodinámica es baja por culpa de las tremendas rectas que hay aquí entonces es como un cóctel perfecto para que los Fórmula 1 sean complicados de conducir por falta de agarre entonces para que no tengamos susto lo que tienes que tener es un coche muy bien equilibrado que ni se vaya excesivamente largo en las curvas que es un coche digamos que sobreestable ni que en cuanto tú metas un poco de giro volante en cuanto pises un piano en cuanto toques un poquito de arena el coche te trompee porque entonces vas a estar trompeando constantemente así que muy 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 importante el equilibrio por esta falta de adherencia y en este sentido hay algo muy interesante y es que unos equipos pueden arriesgar más que otros Red Bull y Mercedes probablemente vayan a buscar el equilibrio perfecto no arriesguen demasiado ninguno de los dos pero equipos a lo mejor como Aston Martin equipos como Alpine pues pueden buscar algo diferente con el tema de los reglajes como hicieron por ejemplo en Qatar y por eso fueron tan bien que lo ha reconocido el propio equipo le dijimos que iba a ser fundamental el que diese con la tecla del setup porque al fin y al cabo son circuitos nuevos entonces no tienes ese histórico de lo que te suele funcionar de lo que probaste y no funcionó entonces aquí pues es mucho más importante ser capaz de encontrar el reglaje correcto cuanto antes así que mucho ojo con eso porque ya no es solo ser capaz de encontrar el reglaje correcto cuanto antes como digo sino también ser capaz de arriesgar un poquito más decir pues mira voy a arriesgar voy a poner un coche que sea un poco más complicado de pilotar que incluso degrada un poquito más los neumáticos pero que sea más rápido pues eso por supuesto va a haber que comparar diferentes tiempos de diferentes pilotos para entender qué equipos va mejor en qué sectores y de esta manera pues hacernos una idea del setup que ha elegido cada uno así que nada hasta aquí el vídeo de hoy no olvidéis echar un vistazo a Levalapacademy a todos esos cursos de dinámica de pilotaje de setups y demás que tengo allí publicados gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo por supuesto y nos vemos a la vuelta de este gran premio con su análisis gracias 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 por ver el video.